Un gran saludo para todos, gracias por estar allí. Bienvenidos a mi canal, yo soy Pablo y aquí hablaremos sobre perfumes. Y hoy amigos estaremos hablando sobre Mason Alhambra y esa polémica colección inspirada, o más bien, con la que copian la colección privada de Tom Ford. Y de esa colección, o a través de esa colección, y de esa puesta en el mercado de esa colección de Mason Alhambra, aparentemente hay una demanda de parte de Tom Ford, o de Stee Lauder, que es la casa matriz de Tom Ford, contra Mason Alhambra, o contra la Tafa, que es la casa matriz de Mason Alhambra. Por cierto que la Tafa es una de mis casas árabes preferidas, pero que hacen cosas muy buenas, al igual que otras, como Armaf o como Razasi. Entonces, a partir de esto, Mason Alhambra aparentemente está quitando del mercado estos productos, estos perfumes. Y todavía se consiguen a muy buen precio, decidí comprar 5 perfumes de ellos. Y de esos 5 perfumes, hoy voy a presentarles este que es Bright Peach. Bright Peach está inspirado evidentemente en uno de los perfumes de Tom Ford, que se llama Bitter Peach. Y sobre ese Bitter Peach, que es un perfume costosísimo, por cierto, ya veremos, ahí les voy a colocar la foto, ya veremos que es idéntico. El packaging, la caja, la botella, y ya veremos qué pasa con el aroma de este Bright Peach al lado del Bitter Peach de Tom Ford. Bueno, aquí está la caja, en la casa Mason Alhambra, como ven la cajita, el cartón. Aquí está el holograma que identifica la originalidad del producto de Mason Alhambra, la identificación de la casa. Y bueno, pues todo, su código de barras. Este perfume todavía está en el mercado, al igual que los otros. Yo compré 4, pero ahí creo que hay unos cuantos más. Todavía están en el mercado, pero se dice que los van a retirar. Por ahora, vamos a ver qué tenemos aquí. Se abre aquí la caja. Perfecto, y aquí vamos a encontrar entonces, bien posado, el perfume, la botellita de perfume, sobre la base de este Bright Peach de Mason Alhambra. Vamos a retirarlo, veamos a ver qué trae. La botella, bueno, bien pesada, muy, muy bien diseñada. Muy bonito el diseño de este, o la copia, mejor, que han hecho. Aquí vamos a encontrar un perfume que es afrutado, que tiene un toquecito cítrico, por supuesto, Bright Peach. Es un perfume afrutado con mucho durazno, dice que tiene, o señala, que tiene naranja sanguínea, tiene notas verdes en su salida también. Tiene algo de patchouli, y a diferencia del otro, el de Tom Ford, es un poco más amaderado. Esto se queda en lo frutal, en el cítrico y en el toque de patchouli que tiene. Vamos a darle entonces la apertura. ¡Wow! Aquí está el durazno, el peach, el durazno. Y se siente, bueno, un poquito sintético, ya saben la salida como la mayoría de los perfumes árabes, pero de verdad. No me desagrada, está súper rico. Es un perfume unisex, aunque ciertamente podría ser un perfume más femenino. A mí me encanta este tipo de perfumes, luces, cítricos, con notitas, un toque, un poquito amaderadas. Me gusta mucho. Bright Peach, de la casa Mason Alhambra. A un precio que de verdad es una maravilla, 23 dólares creo que pagué por este. Bright Peach, de Mason Alhambra, al igual que sus hermanos, le vamos a dar la bienvenida a nuestra colección. Gracias amigos por haber visto este video el día de hoy. Gracias por ser parte de este pequeño canal de YouTube donde hablamos un poco sobre perfumes. Gracias por suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y sobre todo por dejar mensajitos allí para compartir más información de este mundo que tanto nos gusta. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.